La paz del Señor. Muy buenos días, querida familia. Muy buenos días, querida alma contemplativa. Estamos hoy a lunes 13 de mayo. Fiesta de Nuestra Señora de Fátima. Una fiesta preciosa, maravillosa. El Evangelio de hoy es de San Juan, capítulo 16, versículos 29 al 33. En aquel tiempo, los discípulos dijeron a Jesús. Ahora sí que hablas claro y no usas comparaciones. Ahora vemos que lo sabes todo y no necesitas que te pregunten. Por ello creemos que has salido de Dios. Les contestó Jesús. ¿Ahora creéis? Pues mirad, está para llegar la hora, mejor, ya ha llegado, en que os disperseis cada cual por su lado y a mí me dejéis solo. Os he hablado de esto para que encontréis la paz en mí. En el mundo tendréis luchas, pero tened valor, yo he vencido al mundo. Entonces, fíjate que dice Jesús, a mí me dejaréis solo. Fue así, los discípulos le dejaron solo. Tan solo quedó con él María, la que nunca le abandonó. Y apoyadas en ella, algunas santas mujeres y de algún modo también, San Juan, el apóstol. Que mitad le abandonó, mitad no. Hubo un momento en el que le abandonó, salió corriendo y luego se repuso bastante pronto. Porque fue corriendo a los pies, al corazón de María. Bueno, entonces todos le dejan. Pero, Jesús dice, pero yo no estoy solo. Está conmigo el Padre. Estas palabras de Jesús son importantísimas. ¿Qué es lo que nos está diciendo Jesús? Mira, realmente, aquel en el que tú tienes que apoyar tu vida. De una manera plena, total, es en Dios. Y solo en Dios. Porque todo lo demás puede fallar. Todo lo demás se te puede caer. Todo lo demás te puedes quedar sin ello. Es que las cosas son así. Porque todo lo creado y todas las criaturas somos contingentes. Contingentes. Contingentes significa que pasamos, que dejamos de estar. Lo único que no pasa, que nunca deja de estar, es Dios. Pero las personas, pues dejamos de estar. Y las cosas también. Entonces, tu único apoyo absoluto en la vida, tiene que ser el Señor. Luego, claro que encontramos personas en la vida que son un apoyo, una ayuda. Claro que sí. Pero siempre teniendo claro que estas personas nos ayudan porque hacen presente al Señor. Pero que mi vida no se apoya de manera total en ellas porque pueden dejar de estar. Mi vida se apoya de manera total en Dios. Y luego dice Jesús, os he hablado de esto para que tengáis paz. Esto es muy iluminador estas palabras de Jesús porque verdaderamente es así. Cuando tú pones todo tu apoyo en Dios entonces tienes paz. en la medida que pones tu esperanza o tu apoyo en otras cosas que no son Dios pues mucho más fácilmente puedes perder la paz. En el mundo tendréis luchas pero tened valor yo he vencido al mundo. quisiéramos quisiéramos un mundo sin luchas quisiéramos un mundo sin guerras quisiéramos un mundo sin enfrentamientos un mundo sin enfermedades sin tristezas sin cruz el hombre el hombre el hombre a veces pretende construir un mundo perfecto en este mundo no es posible la perfección del mundo solo llegará con los cielos nuevos y con la tierra nueva cuando se produzca la segunda la segunda venida del Señor pero mientras tanto no hay perfección en este mundo y a veces el hombre cree que va a conseguir crear un mundo perfecto con los avances científicos vamos a conseguir acabar con todos los males no es verdad no es posible el hombre por mucho que avance no puede construir un mundo perfecto y cuando el hombre aspira a conseguir un mundo perfecto lo que hace al final es dar la espalda a Dios y estropear mucho más el mundo sin embargo aunque no podemos crear un mundo perfecto sí que podemos vivir con profunda paz con profunda alegría y ayudar a los de nuestro alrededor a vivir así y sí que podemos crear familias comunidades parroquias donde prevalezca un ambiente de amor de paz de alegría esto podemos con la gracia de Dios alcanzarlo en el mundo tendréis tribulación es muy sabio y ayuda mucho al alma aceptar que en esta vida hay una parte que es cruz aceptarlo con paz pero tened valor yo he vencido al mundo que nunca se te olvide esta palabra tened valor yo he vencido al mundo me gustaría detenerme un poquito en la antífona de entrada y la oración colecta de la santa misa de hoy dice la antífona de entrada recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que va a venir sobre vosotros y seréis mis testigos hasta el confín de la tierra te animo a que en esta semana especialmente estés atento a todos los textos de la liturgia porque los textos de la liturgia de la séptima semana de Pascua nos ayudan mucho para prepararnos para Pentecostés que es ya el domingo que viene nos ayudan mucho a preparar nuestro corazón para recibir al Espíritu Santo y nos ayudan también a conocer más cosas sobre el Espíritu Santo o a profundizar en ellas la antífona de entrada es una promesa recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que va a venir sobre vosotros yo lo interpreto de la siguiente manera preparaos para Pentecostés abrid el corazón llenaos de esperanza porque recibiréis la fuerza del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo va a venir sobre vosotros y la oración colecta dice así llegue a nosotros Señor la fuerza del Espíritu Santo para que podamos cumplir fielmente tu voluntad y demos testimonio con una conducta santa aquí dice algunas cosas que son muy valiosas para conocer mejor al Espíritu Santo llegue a nosotros Señor la fuerza del Espíritu Santo o sea que una característica del Espíritu Santo es que me va a dar fuerza el Espíritu Santo me va a fortalecer sientes que te faltan las fuerzas pues abre tu corazón al Espíritu Santo que te fortalecerá para que podamos cumplir fielmente tu voluntad otra característica del Espíritu Santo es que nos hace capaces de cumplir fielmente la voluntad de Dios ¿Quién es aquella que ha cumplido con absoluta perfección la voluntad de Dios? María ¿Por qué María pudo cumplir con absoluta perfección la voluntad de Dios porque estaba llena del Espíritu Santo así que esa es una acción del Espíritu Santo hacernos capaces de cumplir fielmente la voluntad de Dios y demos testimonio dice la oración con una conducta santa es decir que el Espíritu Santo nos hace vivir con una conducta santa el Espíritu Santo nos hace vivir santamente y nos hace testigos de Dios de esta manera al hacernos vivir santamente nos convierte en testigos de Dios esto es todo por hoy mi querida alma contemplativa un gran abrazo el Señor te bendiga María te bendiga de Dios y te bendiga Gracias.